Y seguimos hablándoles de la crisis del jamón de Teruel. El consejero de Agricultura ha anunciado que hoy ha firmado la orden para nombrar la gestora que será a cargo de la denominación y que se abre ahora un plazo de cinco días para que los afectados presenten alegaciones. Precisamente, el todavía presidente del Consejo Regulador se ha reunido con el presidente de Chunta Aragonesista, José Luis Soro. Ha pedido la dimisión de Modesto Lobón por haber gestionado esta crisis del jamón, en su opinión, sin escuchar a las partes y de modo poco democrático. El presidente de la denominación de origen ha anunciado que convocará esta semana el Pleno del Consejo para cubrir los puestos de los ganaderos que dimitieron.